Y llegar aquí a la ciudad de Crespo, Darío Schneider, usted en la tercera gestión, ¿verdad?, como intendente, ha ido disfrutando seguramente todas estas transformaciones, este crecimiento, esta actualización tecnológica, lo cual en los últimos tiempos ha obligado a duplicar prácticamente la capacidad del parque industrial. Es decir, que eso es una relación directa con el desarrollo del sector avíscola. Exactamente. Bueno, en primer lugar, bienvenido Martín una vez más a la ciudad. Siempre nos acompaña. Así que para nosotros es muy importante también que se pueda conocer todo el trabajo que se desarrolla en nuestra ciudad, en nuestra región. Y en este caso, bien decís, se ve muy bien reflejado, digo, en el crecimiento que ha tenido nuestro parque industrial. Y que, bueno, a pesar de las dificultades que siempre tenemos en este país, digamos, siempre vamos incorporando nuevos proyectos, nuevas iniciativas del sector privado que se va instalando en nuestro parque. Y bueno, nuestra tarea desde la gestión es ser un facilitador también y poder acompañar esos proyectos. Pero ha habido también una transformación, un compromiso, que son empresas familiares que a través de distintas generaciones, pero han decidido radicar sus etapas de desarrollo en la propia localidad de Crespo. Eso es bueno. Eso es muy bueno. Y de hecho, bueno, si uno recorre las empresas que están instaladas en nuestro parque, la mayoría son todos emprendimientos familiares que fueron evolucionando, primero como pequeños emprendimientos, evolucionarios, hoy son empresas que muchas de ellas, inclusive exportan al mundo los productos. Así que, en ese sentido, es como el ADN de la ciudad que tenemos, una ciudad emprendedora, y que se ve reflejado en ese parque industrial que tenemos. El parque hoy que nosotros tenemos, ya queda muy poca superficie disponible, y por eso, bueno, en el 2017, anexamos un sector también de 70 hectáreas frente al actual parque, como, digamos, el espacio hacia donde va a crecer nuestro parque industrial. De hecho, ya hay una empresa instalada en ese sector, una empresa que está en el parque, y que decidió ampliar sus instalaciones en esa nueva zona. Así que, bueno, es un poco el futuro de hacia dónde va a crecer nuestro parque industrial. Pero también, Darío, para gestionar las obras de infraestructura a nivel provincial, a nivel nacional, ustedes me imagino que dependen siempre del compromiso del empresariado. Por eso, hay una comisión dentro del parque industrial y hay un sector empresarial que debe estar acompañando a cada gestión de gobierno, sea la de ustedes o el que venga, ¿no? Sí, por supuesto. Digamos, por eso yo digo que el rol que debe cumplir el Estado, en este caso, en este caso el Estado municipal, es de ser un facilitador, digamos, y trabajar de forma articulada con el empresariado local. El parque industrial es municipal, pero los emprendimientos, los empresarios allí que están trabajando con sus empresas en el parque, hoy tienen una comisión y trabajamos de forma articulada, digamos. Y eso, bueno, nos permitió también lograr obras importantes. Hoy se está haciendo todo lo que es el traslado de lagunas de tratamientos del parque industrial a otro sector, se trasladan a 6 kilómetros de lo que es el parque, eso va a mejorar, obviamente, toda la parte ambiental del parque, que estaba por ahí comprometida. Tengamos en cuenta que son empresas que exportan al mundo y esa parte sanitaria es fundamental. Así que, gracias un poco a esa gestión conjunta, digamos, vamos a articular con el empresariado local, el municipio y la provincia, hoy se está haciendo esa obra que ya está terminando. Gracias, Darío, por acompañarnos con tu valioso testimonio. Y en el programa de hoy vamos a ir mostrando justamente todo ese crecimiento, esa cadena de valor y que ha generado tanta riqueza a través de las generaciones familiares. Y eso, repito, es muy bueno que hayan echado sus raíces aquí, empresas verdaderas, empresas que se han originado aquí desde los abuelos que hicieron la avicultura grande del prestigio hoy. Gracias, Darío, por... Gracias, Martín. Y, bueno, quiero dejar un saludo también a todos los avicultores en su día, que estamos cercanos. Así que, y bueno, desearles lo mejor y también agradecerles por todo el esfuerzo que ponen cada día. Gracias.